XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es el reportaje edición veinticuatro mil noventa y uno. Activan en Tabasco protocolos de prevención ante próstico de lluvias torrenciales. Espera incremento en ríos de Tabasco por lluvias de fin de semana, alerta la con agua. Habría lluvias de hasta ciento cincuenta milímetros hoy en la entidad. Avanza construcción de muro en gaviotas entre posible incremento del Grijalva. Anuncian a Ricardo Trevilla y Raimundo Pedro Morales como próximos titulares de Sedena y Semar. Cedillo regresa a México, será orador en el evento el quince de septiembre. Previo al grito Hacienda anuncia que no habrá subsidio para gasolina magna. Fiestas patrias dejarán derrama mayor a los treinta mil millones de dólares en turismo según Sector. Caliche deja la diputación local, será particular de Adán Augusto en el Senado. Para dar resultados será necesaria la transición, insiste Sabino, tras sumarse a la bancada de Morena en el Senado. Colosio Riojas denuncia presiones para aprobar reforma judicial. Noroña promete imparcialidad en debate sobre la reforma judicial en el Senado. Participa la ministro Norma Piña en protestas contra reforma judicial. Claudio X González se llama Héroes de la República, cuarenta y dos senadores de oposición. El paro del poder judicial afecta gravemente a las fiscalías con la cancelación de audiencias y juicios de amparo, reconoce la FGR. La llegada de Andy López a Morena no significaría que López Obrador tendrá control del partido según el gobernador Merino. Crítica a PRD que Morena aplique derecho de sangre para dar al hijo de Obrador cargo partidista. Concluye el IEPC, procedimiento de traslado y custodia de paquetes electorales de comicios locales del dos de junio. Defiende Jorge Bracamonte, designación de Tamayo como contralor del Congreso. Alista del Congreso local, aprobación de agenda legislativa, integración de comisiones para la próxima semana. Amaga Chilo Baila con impedir toma de protestas de Chepe Olán en Jalpa. Formaliza el CEN del PAN de institución de Gemima Alonso y designan a Katia Bolio como dirigente provisional en Tabasco. Bienvenida a toda auditoría, responde el gobernador Merino ante posible revisión de su administración. No habrá comparecencia de funcionarios de Merino en el Congreso local. Renuncia de Maluso Meyera fue por oferta de trabajo en la Ciudad de México, ventila al gobernador. Y adelantarán pago de aguinaldo a burócratas que dejarán funciones con cambio de la administración. Jueves violento. Tabasco registró ese día seis homicidios según el Gabinete de Seguridad se posicionó en el tercer lugar nacional. Recapturan a el GIL líder de Guerreros Unidos relacionado con el caso Ayotzinapa. Otra vez se cotiza el peso mexicano en más de veinte unidades por dólar. Exportaciones de autos avanzan uno punto sesenta y ocho por ciento en agosto según el Inegi. Comerciantes del centro histórico acusan constantes fallas en suministro de energía en la última pasaron más de nueve horas a oscuras. Notifican probable caso de la viruela del mono en Oaxaca envían muestra al Indre. Da a Tabasco la bienvenida a la industria del plástico ambiental. FEMSA inaugurará planta de reciclaje. Tabasco necesita medios públicos con independencia editorial y financiera. Destaca el director general de Corate en el cuarenta y un aniversario de esta empresa. Profesor de la UJAD viajará a Japón, participará en curso académico. Préstamo a México por crisis del noventa y cuatro evitó problemas en la frontera, dice Bill Clinton. Inicia la selección del jurado para el juicio del Menchito, en tanto trasladan al mayo a Nueva York. Promete Donald Trump pena de muerte para asesinos de policías narcotraficantes y lenocidas. El presidente Lula destituye a su ministro de derechos humanos tras acusaciones de acoso sexual. Expresidentes de América Latina solicitan la detención de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Vamos a los deportes. Ya son quince, México suma una medalla de plata y dos de bronce en Paralímpicos de París. Hoy se reanuda la serie del rey del béisbol mexicano, Sultanes reciba a los diablos rojos en el juego número tres. En el béisbol de grandes ligas, Yankees blanquea a los cachorros de Chicago, tres carreras por cero. Boston vence a medias blancas, tres carreras por una. Astros blanquea a los diamantes de Arizona, ocho carreras por cero, y los guardianes vencen a los Dodgers con pizarra de tres carreras por una. Hoy la selección mexicana enfrenta a Nueva Zelanda en partido amistoso. Será el primero en la tercera etapa de Javier Aguirre al mando. México avanza octavos de final del Mundial Femenil Sub-20 en Colombia. Selección mexicana enfrentará Valencia en España en estadio Cuauhtémoc del dos de octubre. Próximo será acá en México. Boletos para el América contra Chivas del catorce de septiembre van desde los quinientos hasta los mil quinientos pesos. El Chucky Lozano estará fuera por tiempo indefinido, reporta el PCB. Arrancan las actividades del aniversario sesenta de la Asociación de Charros de Villahermosa y Novak Djokovic podría jugar partido de exhibición en la monumental Plaza de Toros. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días México.